La nevada catastrófica el fin de semana en la provincia de Neuquén, sin embargo pareció que hubo una catástrofe, digo, rutas cortadas, ciudades aisladas, gente varada que no podía ingresar al país, volver al país desde Chile. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede básicamente por la falta de prevención, falta de prevención, inversión en lo que significa la infraestructura turística. La infraestructura turística también está comprendida en el cuidado de las rutas, en el cuidado por las tormentas de nieve que vienen siempre en el invierno. Y por otra parte hoy el mundo es muy moderno porque hace 15 días que sabíamos que había una tormenta de nieve, diría, la tormenta más importante en los últimos 50 años. Nosotros hace 20 días que sabíamos que venía una gran tormenta de nieve. Supongo que las autoridades de defensa civil de la provincia también y las autoridades de los municipios que son turísticos entiendo que tendrían que saberlo. Y hay que organizarse para no tener esos inconvenientes, tanto en los aeropuertos, en los centrales, en los terminales de ómnibus y en espacios para albergar eventualmente algún turista, alguna gente que varada, albergar en una escuela, en los gimnasios. Es cuestión de organización, digamos, no es cuestión de prevención y además de cuidar al turista, porque si al turista lo cuidás bien, vuelve. El turista que se fue y no pudo llegar o se quedó varado sin luz, no vuelve nunca más. ¿Hubo imprevisión? ¿Esto es lo que planteás? No hay previsión. No hay previsión para trabajar en el área turística, como no hay previsión en muchas áreas, pero particularmente esto que es coyuntural. Y que por otra parte hay que aprovechar estas cuatro semanas, que son cuatro semanas muy importantes para el emprendedor turístico, para el hotel, para el hotelero, para el restaurante, para el cerro, para los cerros, que son, digamos, de atracción para el esquí.